Y saborea Egin en este lugar donde se ha ubicado esa recreación de la estación de ferrocarril de las minas. Hoy se está produciendo una explicación del plan de sostenibilidad turístico de Egin donde se ponen en valor todos los recursos que tenemos en nuestra ciudad y también en nuestras pedanías donde técnicos de turismo están hablando con los asistentes pero también los asistentes pueden aportar sus opiniones y decir lo que les parece todo esto del plan de sostenibilidad turística, los recursos turísticos que tenemos, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos flacos. Vamos a verlo. De las minas que se han dejado enlaz, ya nos ha dicho la pedania que lo del enlaz hay que añadirlo así que lo vamos a tener en cuenta. Vamos a hablar también de los recursos y potencialidad para formar parte de una industria turística que es lo que se pretende crear en Egin una industria que nos levante a todos. Y es que Egin no puede desarrollarse de forma individual necesita, ya lo hablábamos ayer también, de un desarrollo en conjunto con sus pedanías y éstas a su vez necesitan herramientas que les permitan poner en valor los propios recursos, todos los recursos que tenemos. Ya sabemos que se ha presentado el plan de sostenibilidad que ahí tenemos el eje y este plan se ha diseñado con la intención de generar una industria turística que aproveche el patrimonio natural y cultural que tiene cada una de las pedanías. Y es aquí donde nos gustaría aportar a todos una labor de concienciación. Se trata de que nos concienciemos de uno en uno y todos los que hoy no nos escuchan pero que algún día seguro que se unirán a nosotros y nos escucharán, que es de lo que se trata, que los que están ahí también se unan a nosotros. Bueno, pues como decimos, es aquí donde nos gustaría aportar esa labor de concienciación entre los propios habitantes, tanto de Egin como de sus pedanías. y bueno, es que la comunidad va a tener la oportunidad a través del propio patrimonio de involucrarse para que esta industria turística le sirva de forma de vida, que nos sirva para desarrollar la economía que está tan mal últimamente y enfrentarnos a los principales problemas que tenemos como es el paro, la falta de empresas, la falta de industria y que en el caso de las pedanías se están llevando a la despoblación. Creo que de eso saben mucho las pedanías, ¿no? Los habitantes que se tenían hace unos años y como poquito a poco, año a año, se van perdiendo. No tenemos que dar lugar a eso. Vamos a hablar de turismo, como decimos, y de la industria turística y para ello pues decir que tenemos un casco antiguo, muy bonito, pero claro, nosotros no podemos competir con otras ciudades que tienen cascos históricos bonitos, porque hay muchos cascos históricos bonitos. Entonces, pues lo que tenemos que competir es con lo que tenemos, que son muchísimos recursos alrededor nuestro, que seguro que algunos ni los conocemos. Por enumerar, pues podemos nombrar el volcán de Cancarix como monumento natural. Tenemos también a Gramón con las tamboradas, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Tenemos microreservas como los Aladares, tenemos, bueno, el Tolmo de Minateda y las pinturas que ayer tuvimos oportunidad de hablar de Minateda. Tenemos también el Camarillas, la Camareta, el Cañón de los Almadenes, tenemos las minas como patrimonio industrial, ferroviario y con la Junta de los Ríos, que recuerdo yo, hablando de la Junta de los Ríos, de una compañera nuestra que vio por primera vez hace muy poquito esa unión de los ríos y cómo se emocionó, ¿eh, Marta? Exactamente. Tenemos también, pues, una cultura enriquecida por influencia murciana y la manchega. Tenemos la gastronomía, la etnología, que hablábamos ayer, María, ¿verdad que sí? En todas nuestras pedanías y en todo allí. Y contamos también con recursos humanos en todas estas pedanías y de gente joven, mayor, que seguro que si los involucramos un poquitín querrán formar parte de esta industria que pretendemos que se forme en el INE y en la hospedanía. ¡Gracias! 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 En este tiempo que llevo, yo he explicado el INE en muchos sitios, en Ceuta, en Asturias, en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en muchos sitios he explicado lo que tenemos. Hay gente que nunca ha estado aquí, que nunca ha pisado esto precisamente por la pandemia y ya está enamorada de INE. Hay, entre ellos, el profesor Domènech Biosca, uno de los mayores especialistas en turismo, que él siempre dice lo mismo, el turismo es la industria de la felicidad. ¿Qué es lo que vendemos? ¿Qué es lo que vende la industria turística? La capacidad de ser feliz, la capacidad de estar en un entorno distinto y disfrutar de algo distinto, de experiencias distintas, desde ir a la playa cuando no puedes, a ir a la montaña cuando ya estás agobiada de estar en la playa. Bueno, pues esa industria de la felicidad es la que nosotros podemos tener en este entorno privilegiado. Mucha gente piensa que no tenemos nada, que otros pueblos son mejores, que otros destinos son mejores y sobre todo que otra gente es mejor. Y eso no es verdad, eso no es verdad. La realidad es que nosotros tenemos, lo tenemos todo, lo tenemos todo para crear esa industria de la felicidad. Solo nos falta el creernos de verdad que estamos encima de la miradera y empezar a descargar. En la fotografía aquella de la izquierda, que mucha gente de las minas ha hecho esa foto, porque ha ido en bicicleta, por cierto, os animo a que de aquí a unos meses convirtáis vuestra afición en vuestro negocio. ¿Por qué? Porque tú puedes alquilar bicicletas, tú puedes hacer rutas guiadas y eso es lo que marca la diferencia. Por mucho que Río Par está muy bien, por mucho que Aina está muy bien, esas vistas desde ahí arriba son espectaculares, son increíbles. Viendo un volcán que, el volcán de Cancarís, bueno, pues es un volcán más. No, no es un volcán más. No lo es. Es el volcán lamproítico más grande de Europa y el segundo más grande del mundo. Es enorme. Otros pueblos pequeños en la costa mediterránea enseñan su volcán lamproítico, que es como esta estación de las minas en miniatura. Cabe un árbol. Ese tiene un kilómetro. Es enorme. Y esa enormidad que nosotros estamos acostumbrados a ver, pues nos oculta la realidad, que es increíble. Bueno, pues eso es lo que tenemos que poner. Y encima es que tenemos todos los recursos en un espacio realmente pequeño. Puede que haya parques arqueológicos mejores que los nuestros, quizá el de Cartagena, pero nosotros tenemos el parque arqueológico, pero al lado tenemos el abrigo grande. Puede que hayan unas pinturas mejores que las nuestras, no lo sé, pero no tienen un parque arqueológico al lado. Puede que hayan un pantano mejor que el nuestro, pero no tienen encima el yacimiento de los Almadenes, al lado el abrigo grande y al lado el volcán y el tomo de Minatera. Puede que existan vías más espectaculares que la nuestra, la Fregueneda, por ejemplo, que la acaban de abrir, pero la nuestra está impoluta, nueva, ¿la veis? Esta nueva, recién hecha, 2006. Esa vía se hizo con fondos europeos en 2006. Y nadie la va a levantar, nadie, porque esas vías vamos a pasar nosotros, vamos a meter turismo por ahí, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, este hecho singular, alguien también nos puede decir, uff, es que el Caminito del Rey es mucho mejor que nuestro Cañón de los Almadenes. ¿Por qué tú lo digas? Porque al Caminito del Rey no se va en un tren como ese. El Caminito del Rey no es tan corto, tan espectacular y sobre todo tan violento, porque la violencia, lo que se ve ahí constantemente el agua, es lo que marca nuestra diferencia. Y después, ¿a dónde se va? A las minas, a las minas y a los arrozales. Este conjunto que tenemos, tan espectacular, muchas veces yo lo explico como un parque temático. Hace muy poco, en Toledo, echaron pecho a una empresa francesa muy importante, abrió Puy de Fou. Nosotros lo tenemos aquí. Nosotros lo tenemos aquí. Solo tenemos que entender que nosotros en este entorno tenemos un parque temático sin tener que inventar nada. Solo tenemos que empezar a pensar como ellos, a gestionar los flujos como ellos, a traer la gente y llevarlas como ellos, porque tenemos capacidad, lo que en turismo se llama capacidad de carga. Esto es muy grande. 780 kilómetros cuadrados es tan grande que el medio millón de visitantes de 2019 pasaron desapercibidos. En 2019 vinieron medio millón de visitantes allí. ¿Alguien los vio? ¿Ni los contó? No, pero vinieron. Cerca de 100.000 turistas. ¿Alguien los vio? No, pero vinieron. Bueno, que durmieron 336.000 noches aquí. ¿Y dónde durmieron? Todos no cabían en el Emilio. Bueno, apegotonados sí, pero casi no cabían. Pero durmieron en mi casa, en la tuya, en la vuestra, en todas las hospedanías. Si pudieron dormir en Semana Santa, ¿por qué no pueden dormir en el resto? ¿Por qué no aprovechamos esas camas que tenemos ahí y las ponemos en valor? Las ponemos a disposición y ganamos dinero e ingresamos dinero y construimos esa industria. Eso es lo importante. Eso es lo importante que tenemos que hacer desde aquí. Aprovechar todo eso que tenemos y ponerlo en valor. Hace unas semanas, cuando estuve en Toledo, yo estaba allí. Estaba en un sitio que alguien puede decir es un sitio monumental, es un sitio espectacular. Bueno, pues ellos, desde el punto de vista del turismo moderno, el turismo de los espacios abiertos, no de las aglomeraciones, el turismo de experiencias nuevas, no de lo conocido, no de lo que alguien ya puede ver por internet, porque puedes ver todas las callejuelas de Toledo por internet, pero eso todavía no. Esas cosas que vemos aquí no se ven, todavía no. Bueno, pues eso, en eso les ganamos. Les ganamos en el diálogo, en decir que tenemos algo que es singular y para el turismo moderno es muy importante. Y la tenemos aquí, la tómbola de Caritas, en la Feria de Gin, no podía faltar. Vamos a hablar con la directora de Caritas, con Mari Carmen. Bueno, Mari Carmen, al final, ¿no? Una alegría que podamos tener la tómbola aquí. ¿Cómo se está desarrollando? Hombre, una alegría enorme. Pues nosotros sabemos que nuestro sitio, habiendo feria en la Feria, es nuestro sitio para sensibilizar. O sea que, el desarrollo, estamos muy contentos, muy contentos. Vamos por la caja 20 y estamos muy contentos, la verdad. La gente nos busca, aunque hemos cambiado la ubicación, pero la gente viene buscando la tómbola. La ubicación, ese cambio desde allí no es mucho, ¿no? No hay que buscar mucho, pero bueno, al final la gente no se encuentra. Sí, sí, a ver, no es mucha, pero la gente un poco, que no nos ve y se pierde un poco. Pero bueno, también nosotros comentábamos a Ramón, al ayuntamiento, yo le comenté que a ver si nos dejaban un huequito que se nos viera también desde el paseo. Porque allí, claro, allí desde el paseo se nos ve, aquí no. Entonces, y sí, bueno, pues han tenido esa referencia de dejar ahí un hueco libre. Así que, pues nada, darles las gracias porque, la verdad, han colaborado en todo lo que les hemos pedido. Esa es la verdad. Los turnos, los voluntarios, ¿cómo os estáis organizando? Porque de vez en cuando veo gente de diferentes servicios, voluntarios de determinadas cosas y programas que tenéis en caritas, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho este año? Este año igual que todos los años, ¿eh? Se hizo una reunión previa y entonces, pues nada, cada voluntario se apunta al hueco que le viene bien y ya está. En la feria, trabajadores, voluntarios, sacerdotes, todo el mundo nos volcamos porque sabemos que esta es nuestra autofinanciación. Entonces, los trabajadores también echan su orica de voluntario aquí en la tómbola, a lo cual lo agradezco un montón. Y a los voluntarios, por supuesto, ¿eh? Porque por aquí pasan voluntarios que durante el año no están en ningún programa. Hay otros que sí, o sea, aquí hay voluntarios que están en sus programas y luego vienen a la feria. Pero hay voluntarios solo de tómbola, ¿eh? Y eso es de agradecer, la verdad. Bueno, con un pequeño donativo, Mari Carmen, con un euro, ¿no? Una papeleta que además te puede tocar un regalo. Cuéntanos para quien no lo conozca el funcionamiento de la tómbola y qué regalo se puede llevar, que estamos viendo aquí algunos regalazos. Sí, sí, tenemos regalos de toda índole, ¿eh? O sea, tanto con la palabra caritas, si juntas la palabra caritas, la C, que es este año la difícil, lleva un número. Y según el número que lleve, pues se puede llevar desde un aparato electrodoméstico a una impresora, un viaje, ¿vale? O sea, hay de todo. Con, reuniendo los cuatro corazones, pues igual, tienes regalos desde hogar hasta deportivos, bueno, tienes infinidad de regalos, ¿vale? Hay regalos infantiles, o sea, que están bastante bien, creo que este año los cuatro corazones, está el abanico muy abierto. En la palabra caritas, igual, porque aunque eran menos papeletas, en premios no queríamos que se perdiera, o sea, queríamos que la gente tuviera premios como otros años. Y luego los premios directos, pues igual, ¿eh? Los premios directos, el que sale en la papeleta y ya está. Tenemos, ha habido regalos que son comprados y otros que son donaciones, y desde aquí, pues claro, agradecer, porque los comercios de jeans siempre se vuelcan con caritas, entonces, o con donaciones, o con vales, con aportaciones económicas, pero todos han colaborado con caritas. ¿Y cómo ha funcionado esa tómbola, ¿no?, ubicada en la calle López del Oro, ¿ha funcionado? ¿La gente ha ido, os conocía, os buscaba también? A ver, ha costado un poco que la gente se enterara que estábamos allí, y ya ves tú que le hemos dado mucha publicidad, pero mucha gente cuando venía decía, anda, si no sabía que estábamos aquí. Pero bueno, con todo y con eso, allí hemos vendido 4.000 papeletas, que está muy bien, y bueno, pues viendo que allí se habían vendido 4.000, hemos hecho otras 5.000, porque creíamos que lo que nos quedaba era poco para feria. O sea, aún así, hay menos papeletas que otros años, o sea que, si normalmente se hacen 52.000, este año hemos hecho, con las 4.000 que se han vendido en López del Oro, 31.000 papeletas. Que esperamos venderlas todas, que la gente venga, ¿no?, que no se lo pierda, y que compre en cuanto a un mapoleto mejor, porque además la causa lo merece, y además se puede llevar un regalo, ¿no?, porque sobre todo lo importante es colaborar con caritas. Pero, Maricarmen, ¿el sorteo se celebrará el último día de feria como es tradicional también? Sí, sí, el sorteo se va a hacer el día 3, tanto si estábamos allí como ahora que estamos aquí, pues el sorteo va a ser como normalmente siempre ha sido, a las 12 de la noche, porque, bueno, ya estamos acostumbrados a ese horario, y la verdad, pues que así lo hemos hecho. Fue una decisión de junta, de que volviéramos, porque el último año, como los fuegos los hicieron a las 10, nosotros hicimos el sorteo a las 10 y media, pero este año cuando valoramos, como tampoco hay fuego ni nada, pues nosotros a nuestra hora habitual, a las 12 de la noche. Aquí os esperamos. Pues, Maricarmen, muchísimas gracias, y nada, mucha suerte que vendáis todas las papeletas, y que eso os sirva, pues como siempre, lo utilicéis también ese dinero, ¿no?, para vuestras causas sociales que tanta falta hacen en nuestra ciudad. Gracias. Gracias a vosotros siempre porque nos abríos esta ventana, y por supuesto, queremos ser positivos y pensar como a ti, que se van a vender todas las papeletas, porque, bueno, la verdad es que es una cosa muy bonica que unos ciudadanos, con ese gesto tan bonito de comprar una papeleta, puedan ayudar a otros vecinos de allí, que también lo están pasando, lo están pasando peor, así que muchísimas gracias a vosotros. Pues con ese simple gesto, comprando una papeleta a un euro, pues podéis hacer felices a muchas personas aquí en la Tómbola de Cáritas, que no se lo pierdan, además el próximo domingo, día 3, retransmitiremos ese sorteo en Televisión allí, no se lo pierdan. ¡Gracias! Y el anfiteatro vuelve a abrir sus puertas hoy, sobre todo para estas jóvenes promesas, y tenemos ahora con nosotros profesora de canto y también directora del acto. Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy? Pues es una selección de canciones que hemos hecho en tiempo express. El curso empezó el día 9, estamos a 28, y pues nada, ahí tenéis a mis fieras. En esta ocasión vamos a cantar canciones en castellano, porque siempre cantamos en inglés y siempre nos riñen, así que hoy todo en estricto español. Y nada, espero que os guste mucho, lo hemos hecho con todo el cariño y con mucho trabajo. ¿Queréis salir a la tele? ¡Ahhh! ¿Y tenemos buenas promesas? ¡Buah! No sabes tú bien. Sí que sí. Son maravillosos, increíbles. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. ¿Cómo es trabajar con pequeños? Pues mirad, aquí los tengo pegados. Lo mejor. Bueno, vamos a hablar con algunos de ellos. Bueno, contadnos, ¿estáis nerviosos antes de empezar o no? Sí, un poco. Pero bueno, habéis ensayado mucho. Sí. Es verdad que yo grito mucho. ¿Que gritan mucho? Sí. Pero bueno, ¿cantarán muy bien o no? Sí. A ver, ¿tú qué vas a cantar? La de Tenía Tanto Quedarte. ¿Y tú? Yo la de, aunque tú no lo sepas, con Esther. Conmigo. A ver, Esther, tú también. ¿Estás nerviosa? Bueno, un poco. ¿No lo vas a hacer muy bien, a que sí? Sí, supongo. Y ahora que no nos escucha Olga, ¿cómo es de profe? Buenísima. Es muy buena, ¿no? Ahora que no nos ve ni que no nos oye, ¿tú cómo te llamas? Sara. Bueno, Sara, cuéntanos, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a hacer, al final, una canción de coro de La Guardia, que se llama Mil calles hacia ti, y eso. Y que lo vas a hacer estupendamente, ¿a que sí? Sí. Y, bueno, ¿cómo es ensayar y ponerte delante del público, como es hoy? ¿Cómo son tus primeras sensaciones? Pues te dan un poco de nervios, pero bueno, se pasa después. Y, bueno, ¿cómo decidís apuntaros a clases de canto, a algo relacionado con la música? ¿Cómo es? No sé, es que yo toco la guitarra, entonces mis padres también me animaron para que me apuntara para tocar canciones con la guitarra y al mismo tiempo cantarlas. Y me apunté y me está gustando mucho. ¿Porque te gusta mucho la música? Sí, pero nunca había cantado delante de la gente y me parece que me está gustando. ¿Y cómo has aprendido a tocar la guitarra? Es que hice reglada los cuatro primeros años y ahora estoy, bueno, estoy haciendo el segundo año de no reglada. Bueno, pues mucha suerte, que se dé todo muy bien. Gracias. Bueno, adiós, adiós, adiós. Mente. Mente me irí, que no estoy loco. Mente me irí, que no estoy loco. ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? Si yo me pierdo, ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? Mi corazón, salvaje y escenario, labio poemas, caídos de tus labios, ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? Tu pecho es tan cruel como bendito y me maneja en mi esperenidad. ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? Que no estoy loco, miente me irí Que solo un poco, quiente me, quiente me irí Si yo me pierdo, quiente me, quiente me irí La luz pasará, llego en vez de tu nombre De luna en luna irá, bailando fuerte Miente me irí, que no estoy loco, miente me irí Que solo un poco, quiente me irí Como un lobo, voy detrás de ti Paso a paso, tu sueño es de seguir Y como un lobo, voy detrás de ti Paso a paso, tu sueño es de seguir Y como un lobo, voy detrás de ti Paso a paso, tu sueño es de seguir Como un lobo, voy detrás de ti Paso a paso, paso a paso La lucha de gigantes Con vierte, el aire en gas natural Vierte, acerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla, corriendo Como una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No nos oculta Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel Monstruo de papel Y es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles Y algún extraño lugar Y en mis tonterías Para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu gratilidad Siento tu gratilidad T visas de engañar Ton y tu paz Ya− Vas, vas M Knights Monstruo de papel Monstruo de papel Monstruo de papel ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo Deja que pasemos sin miedo Dormir y no puedo parar Inútil controlar mis deseos Y apunto los minutos para ti mi propio récord Voy a mí pensando en no sé qué Me tranquilizaré No te asustes Mis bellas se descansan Tus pies me despisan Dime cuánto, cuánto Me quedaré quieta Y ahora quiero todo en ese momento para mí Voy a mí pensando en no sé qué Me tranquilizaré Y lo siento A veces no me miras A veces no te veo Voy a mí No logro reprimir El vicio de vivir Y lo siento La música me tienta La noche quema tanto Dime cuándo, cuándo Me quedaré quieta Ahora quiero todo en ese momento para mí Me quedaré quieta Ahora quiero todo en ese momento para mí Te odio mamá ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Por camelos y me mimas Pasión y ley Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar Y dejar Que el agua corra ¿Cómo quieres ser mi amiga? ¿Cómo quieres ser mi amiga? ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca El reloj de la suerte Marca la profecía Deseo angustia Sangre y desamor Mi vida llena Y mi alma vacía Yo soy el público Soy el único actor Soy el único actor La suerte En el castillo de la arena La ceremonia De la desolación Soy un extraño En el paraíso Soy el juguete Estoy ardiendo Estoy ardiendo y siento frío 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 Sé que estoy yendo Sé que estoy yendo Pero no sé Hacia dónde Busco el principio Y solo encuentro el final La suerte En el castillo de arena La ceremonia De la desolación Soy un extraño En el paraíso Soy el juguete De la desilusión Estoy ardiendo y siento frío 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 Estoy ardiendo y siento frío 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 Yo soy el juguete Estolación Frío 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 Yo soy el juguete En mi corazón Yo prometo acordarme siempre de aquí en raro y siempre Prometo encender en tu día especial una vela Y soplarla por ti Prometo no olvidarlo nunca Y ya tanto quedarte en tantas cosas Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte en tantas cosas Tenía tanto amor guardado para ti Descaminó despacio pensando volver hacia atrás Prometo en la vida las cosas suceden nomás El mundo que parte de tu destino se quedó conmigo El mundo que parte se quedó por el camino Tenía tanto que darte en tantas cosas Tenía tanto que contarte tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte en tantas cosas Tenía tanto que darte en tantas cosas Tenía tanto amor guardado para ti Música Música Parabara paam parabara paam parabara paam parabara paabaribafa Parabara pa, 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 pa Cambiando cuando veo mi cara en el aire Últimamente las cosas cambian cada vez más Y a veces pienso que algo malo viene detrás Sentirme como una colilla entre mis labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le gusta Tras noche al que inoportuno puedo decirte Me tengo que largar pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Ticos que coleccionar a los pies de su cama Ya eres algo que he olvidado ya Si cuando me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonríe y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi cara en el aso Últimamente las cosas cambian cada vez más Y a veces pienso que algo malo viene detrás Sentirme como una colilla entre mis labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste Tras noche al que inoportuno puedo decirte Me tengo que largar pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Ticos que coleccionar a los pies de su cama Ya eres algo No quiero volver a hablar de princesas que buscan Ticos que coleccionar a los pies de su cama Y eres algo que he olvidado ya Porque ya no me baila un gusano en ti Cuando suena el teléfono y escucho su voz ¿Por qué no me arreglé para la última tía? Y no sé su perfume ni me puse tacón ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanta un poco más ¿O lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte ¿Por qué ya no en ti? ¿Por qué no es lo de siempre? Cuando quedamos juntos y nos vamos a un bar Porque ahora necesito estar con mucha gente Y cuando estamos solos no la quiero besar ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanta un poco más ¿O lo echamos a suerte? ¿O lo echamos a suerte? ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanta un poco más ¿O lo echamos a suerte? ¿Lo echamos a suerte? Ah, cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad Y así como el viento lo abandona todo al paso Así con el tiempo todo es abandonado Todo aquello que se da Alguien lo descuidará Así con los años unidos a la distancia Fue así como tú y yo perdimos la confianza Cada paso que se dio Cada paso que se dio Algo más nos alejó Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vieja entrega ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado? Aquella amistad ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos olvidado? Aquella amistad Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la obra vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Algunos se ha de vivir Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vieja entrega ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado? ¿Qué lejos ha quedado? Aquella amistad ¡Ah! ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado? Aquella amistad Y con estas jóvenes promesas que han cantado hoy en el Amfiteatro del Parque, nos vamos unos segundos a publicidad y continuamos con este especial de la Feria de Yin 2021. ¡Gracias!